Música Hola, bienvenidos a la sección de Bauza Hoy toca actualidad COVID, pero no os perdáis el capítulo de hoy porque hablaremos de la actualidad, de los últimos días pero en la segunda parte hablaremos de las peores pandemias que han ocurrido en la historia que se sepa así que no os lo perdáis y ahora un dato muy curioso que seguro que os va a sorprender Vamos con la actualidad de esta semana Madrid por fin ha cerrado En Madrid se han hecho las medidas que propone el gobierno y al final han cerrado Los casos están bajando, poco a poco, pero están bajando En otros países, de los últimos 15 días hay sitios que está subiendo la isla unida está subiendo bastante Francia está subiendo mucho y Marruecos también está subiendo ojo ojo que Marruecos está subiendo aquí tengo los datos 26.000 casos hay un cuidado en Marruecos porque hay mucha población hay mucha población que viaja mucho va a muchos sitios y sobre todo vienen muchos de España y aquí hay que ir con cuidado porque está subiendo Tenemos Mallorca que ha bajado y Mallorca porque bajó Baleares porque en Menorca y Ibiza los casos prácticamente son de residencias que se contagia mucha gente pero en Mallorca porque ha bajado porque el gobierno hizo un cierre selectivo miró y comprobó los barrios donde había más casos de COVID y los cerró 15 días están cerrados solo se puede ir por el barrio en teoría no se puede entrar ni salir y ha bajado la verdad es que ha bajado muchísimo los casos en Baleares y en Mallorca sobre todo porque han cerrado de Palma de Mallorca tres barrios o cuatro que eran los más conflictivos en cuanto a COVID y ha surgido ese efecto así que el cierre selectivo va muy bien porque evita que los contagios vayan a más sobre todo en los alrededores y hace que baje sigue muy bien por Mallorca muy bien por hacer esta selección que era un incordio para los vecinos sí, porque dicen es que en el barrio de al lado pues se puede no hay cierres y en el mío sí ¿por qué? porque ha habido más casos y está comprobado que hay muchísimos casos en según qué zona en según qué barrios es un poco lioso porque te explican que en esta calle se puede pasar de esta calle a esta no y bueno en un poco lío los comercios se quejan pero creo que es mejor eso que no cerrar todo todo de golpe porque a lo mejor en Madrid hay barrios que no hay COVID y lo han cerrado pero bueno por lo menos cada comunidad tiene sus medidas yo lo que haría si no las medidas globales para toda España y toda Europa incluso pero se ve que aquí vamos improvisando y el problema sobre todo hoy en día los focos son en residencias en residencias hay muchísimos casos de contagios no sé no sé si será por falta de de material aún que sería bueno que aún no hubiera falta de material o porque no se toman las medidas suficientes yo creo que es una mezcla de las dos cosas y hace que pues haya muchos casos en estos centros sobre todo que van a hablar de esta semana la OMS dice que ya tienen fecha para vacuna pero bueno yo de la OMS la verdad no sé qué pensar porque nos decían que no importaba mascarilla después nos decían ya tenemos fecha para que acabe la pandemia y hay segunda ola ahora se habla que seguramente habla tercera ola y la OMS ahora dice que ya hay fecha para vacunas cuando las vacunas que se están probando aún dan algún algún paciente tiene algún síntoma que no tocaría y muchos pacientes no tienen síntomas es la verdad pero hay algunos que sí así que la OMS no sé por qué se aventura a decir estas cosas porque después a los dos días se tiene que retractar no sé de qué palo va la OMS la verdad tampoco es que ayude mucho porque ellos van como a su bola y dicen que dijeron que era el COVID acabaría en una fecha y ya vino la segunda ola así que yo de la OMS la verdad me sabe mal pero no me fío mucho me fío mal de los datos de de los ministerios de sanidad de cada comunidad que son los que están ahí y nada en Francia siguen un montón de casos en uno de los sitios donde hay más casos si hay uno con cuidado será complicado para eso Alemania 21.000 casos hablo de los últimos 14 días Bélgica está subiendo pensad que Bélgica, Francia y estos países tienen mucha gente de muchos lugares que viven ahí y a lo mejor pues viajan mucho entre países y pues claro hay más riesgo de contagio en España Madrid en el sitio donde hay 50.000 casos de 23 de septiembre al 6 de octubre Barcelona ha bajado de 16.000 Valencia tiene poquitos me sorprende por ejemplo en Portugal nada, muy poquito Aragón también tiene bastantes pero bueno va bajando y Gibraltar tiene poquitos pero pensad que si Marruecos van subiendo los casos van a llegar a Gibraltar y lo próximo en Andalucía así que aquí en esta frontera no es porque sea en Marroquín ni nada si fuera en Chino o lo que sea pues diría lo mismo hay que tener un cuidado en esta frontera de no dejar pasar casos que pudieran estar infectados y después seguimos Italia ha bajado y la verdad es que Italia ha bajado mucho hay muy pocos casos Rumanía ha subido también esta última semana 24.000 casos y por lo que estoy viendo Rusia sigue igual África sigue igual Noruega, Suecia, Finlandia igual bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver como como sigue esto lo importante yo creo que es como he dicho controlar las residencias pero controlar el gobierno que las controle que tenga todo el material que se haga todas las infecciones que tenga que hacer eso es lo importante en este foco de las residencias de ancianos descapacitados y después pues nosotros seguir con estas normas y los lugares como han hecho en Mallorca los barrios donde haya más casos pues confinarlos y ahora que sí es la forma que podemos ir bajando poco a poco y recuperar todo lo que la economía sobre todo porque la parte de ocio está cayendo en picado y ver intentar a ver sobre todo salas de conciertos discotecas y tal cómo hacerlo porque si no el año que viene se van a reducir casi el 30% quedará un 30% lo que quedaba de lugares de ocio así que hay que que yo minaría estos puntos y ahora ya sin más dilación vamos a hablar de un tema que seguro que os va a gustar porque el covid sé que es un tema que todo el día hablamos del covid todo el día se habla del covid en los medios y cansa un poco pero hoy os voy a hablar de las otras pandemias que han ocurrido en la historia que se sepa vamos con la primera se llamó la peste de Justaniano en el imperio bizantino en Constantinopla que era la región la ciudad de Constantinopla ojo tenía 800.000 habitantes ya en esa época imaginaos ahí esta peste perdió el 40% esta peste hizo que se perdiera el 40% de su población 4 millones de personas murieron las consecuencias económicas para la época fueron catastróficas hubo momentos que el número de muertos superaba los que estaban vivos imaginaos una ciudad muy grande para la época y que había más muertos en las calles que vivos la imagen debía ser dantesca también la salubridad no debía ser como la de ahora pero fue una de las primeras pestes que se conocen y quedamos con esa imagen más muertos que vivos en la ciudad destruyó la economía destruyó el imperio destruyó todo vamos con la segunda la peste negra la peste negra negra entre 1346 y 1353 tuvo un gran brote ya había peste pero se desconocía cómo tratarla pero no había tantos casos y fue una de las mayores pandemias de la historia solo durante cinco siglos más tarde se descubrió que venía de origen animal hasta ese momento había casos de peste y había brotes muy grandes de peste negra pero no se sabía qué venía de los animales imaginaos también para los científicos de la época bueno científicos o los médicos de la época mmm... no saber de dónde viene una enfermedad que mataba a la gente así al momento fue una de las mayores pandemias de la historia se cree que de 80 millones de personas que había en toda Europa solo quedaron vivas 30 millones imaginaos cuántos millones de personas murieron por la peste se cree que la península ibérica perdió el 65% de su población total eso dejó claro nos dejó destrozados más de la mitad de la población murió en la Toscana murió solo la región de la Toscana la mitad y ahora en la Toscana son pueblecitos entre montañas pues la mitad de pueblecitos muertos luego la puesta negra que como he dicho viene de origen animal otra otra que mató muchísima gente fue la viruela esta infección es conocida se cree que ya hace más de 10.000 años que ya estaba pululando por el mundo es una enfermedad muy grave y muy contagiosa era contagiosa pero muchísimo más que el covid y diezmo la población mundial se cree que tenía tasas de mortalidad hablando de datos mundiales de un 30% la población mundial moría cuando había brotes de viruela lo que hacía era mmm que la enfermedad viajaba a través de los barcos de conquistadores de los barcos de marineros que iban de un lugar a otro y afectaba mucho a la gente que tenía las defensas bajas tus señales de las defensas bajas te contagiabas si o si de la viruela aún hay cepas en laboratorios de viruela que están muy custodiadas pero se cree que si volviera a salir una cepa o a lo mejor mutaría y sería mucho peor que la de aquel entonces mmm mediante las vacunas se consiguió erradicar la la viruela pero en 1967 se registró el último contagio aún así en 1977 hubo muchísimo hubo el último contagio registrado a lo mejor hay viruela en áfrica no lo sabemos se cree que aún puede haber algún blot en áfrica de viruela pero gracias a las a las vacunas ya prácticamente es inexistente en el mundo la gripe española estamos llamada gripe española porque no no fue en españa que salió pero bueno nos tacharon de nos dieron la culpa a nosotros nos dieron la culpa a nosotros y pues poniendo nombre la gripe española pero recordad está mal dicho no nació en españa 1918 en los últimos meses de la primera guerra mundial y ahí se registró el primer caso de gripe española que fue registrado en estados unidos pero como he dicho antes nos metieron a nosotros el nombre de gripe española y ya la gente creía que venía de españa esta gripe esta gripe se extendió sobre todo las tropas de la primera guerra mundial se iban desplazando por todo el mundo por esta gripe la gripe española que nació en estados unidos sobre todo se fue propagando entre los soldados que a su vez infectaban a gente de donde iban de la ciudad donde iban del el país donde iban y los soldados fueron los que las tropas que propagaron esta gripe por todo el mundo han llegado a morir en el país se crea entre 20 y 50 millones de personas eso es muchísimo teniendo en cuenta que pasaba a través de las tropas que iban a a combatir en los frentes y que muchos morían pues imaginaos el poder de contagio que tuvo esa gripe hay imágenes icónicas de de los médicos con esas 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 caretas así negras que daban miedo pero era la única forma que tenían de protegerse y oficialmente entre 50 millones pero se cree que pudieron ser más de 100 millones imaginaos 100 millones de personas muertas en un periodo de tiempo no muy largo como os voy a imaginar cadáveres por las calles que no se querían tocar mmm y era debía ser algo horrible vivir en ciudades donde había la gripe española debía ser algo horrible porque los cadáveres caros no los querían tocar porque te podían contagiar solo los tocaban los médicos o los enfermeros o los que se encargaran de quitar los cadáveres pero iban muy protegidos si vienes a internet podéis ver el el traje que llevaban y la verdad es que da muchísimo miedo pero muchísimo gripe asiática este y el más reciente 1957 el virus de la gripe A apareció se lo hago por todo el mundo en un par de años en un par de años no, perdón en menos de un año esta gripe la gripe asiática procede de un animal y en menos de un año se propagó un millón de muertos ojo que en 1957 una gripe una pandemia perdón de origen animal salió de Asia mató a un millón de personas en todo el mundo y y era muy contagiosa en menos de un año se lo pagó por todo el mundo eso es cifra record porque el COVID se cree que ya hace más de un año yo diría dos que ya estaba por el mundo pero esta fue salir infectar a todo el mundo imaginaos los animales se infectaban la gente comía su carne y eso es lo que ocurrió que muchísima gente murió gripe de Hong Kong esta es menos conocida y apareció en Asia 10 años después de la gripe A de la gripe asiática otra vez por todo el mundo se propagó esta gripe que nació en Hong Kong y mató también a un millón de personas como veis la gripe de origen animal se propaga muy rápido y matan a mucha gente sobre todo las que tienen las defensas bajas llevamos dos millones de personas por una gripe salida de un animal virus de inmunodeficiencia adquirida el VIH es una de las más graves y conocidas de la sociedad en 1981 empezaron los primeros casos y fue de origen animal el virus que se pasaba sobre todo a través de las relaciones sexuales y también los drogadictos que se pasaban las jeringas es de origen animal como veis todas las pandemias son de origen animal y transportadas por animales excepto la gripe española que fue transportada por los soldados el VIH mató 25 millones de personas en todo el mundo ahora ya tenemos test para saber si tenemos el VIH hay casos pero ya no hay no hay tantos como antes pero hay casos aún ahora se cura más rápido y pues ya tenemos más conciencia de las protecciones los preservativos y ya pues gracias a las normas gracias a la educación sexual también pues ha evitado muchísimas más muertes de VIH 25 millones de personas solo con estas siete pandemias de las que hemos hablado imaginaos toda la gente que ha muerto en el mundo jóvenes, niños, gente mayor y todas o casi todas vienen de origen animal así que mmm a lo mejor sería bueno empezar a pensar cómo tratamos a los animales cómo comemos su carne o comemos pescado ir a medidas de higiene que muchas veces no tomamos y y que pueden evitar muertes yo siempre digo que mmm es mejor por ejemplo la gripe A que pasó a través de cuando la gente comía carne de mena infectados hay que mirar muy bien toda la carne que se compra todo el pescado que se compra y hay que intentar tener muchísima higiene es importantísimo no me hubiera muerto tanta gente en las primeras pandemias si hubiera habido mal higiene pero claro eran todas las épocas y era lo que había pero pandemias hay siempre ha habido siempre y habrá siempre un dato importante más o menos las pandemias de la historia las grandes las chungas de verdad van ocurriendo cada 100 años es un dato que a mí me sorprendió voy a buscar por aquí es un dato que a mí me sorprendió cuando vi las fechas de las pandemias hoy he hablado de 7 pero hay más hay muchas más un poco más no tan fuertes como estas pero me ha sorprendido muchísimo ver que más o menos cada 100 años hay una gran pandemia y eso me hace pensar a qué se debe y si la tierra tiene su propio ciclo de digamos reciclaje es mucha casualidad que cada 100 años haya una pandemia el COVID ha salido en 2020 la última gran pandemia las grandes tipo COVID fue de 100 años y de antes hubo otra y y lo que no sabemos de registro es que no sabemos pero para mí es curioso que un virus que puede ser muy aleatorio puede salir de un animal se puede contagiar de una forma de otra aparezca más o menos cada 100 años pensarlo a ver si eso es casualidad o en algún mecanismo de la tierra espero que les haya gustado hablaremos el próximo miércoles de una historia de fantasmas que os va a gustar en el rincón del misterio que es el capítulo que haré los martes o miércoles y el próximo sábado volveremos a hablar de la actualidad COVID y os voy a hablar de el tema de las vacunas y os voy a hablar del tipo de vacunas que han existido en el mundo y sobre todo de cómo funciona una vacuna porque hay mucha contradicción pero eso lo veréis el sábado que viene por hoy ha sido todo espero que les haya gustado y hasta la próxima y y y y